Salve es mi compa de los temas inéditos de sus amigos de Grupo Agrado Cada vez dice Cada vez que estoy a punto de olvidarte Llega el domingo nomás para recordarme Esos momentos tan felices que vivimos Poco a poquito van quedando en el olvido Cada vez que estoy a punto de ir a verte Llega mi orgullo pa' ayudar a detenerme Y si es muy triste porque de verdad te quise Pero ni modo terminamos para siempre Aunque es difícil yo te voy a superar Y aunque te amo todo el tiempo yo te extraño Te tengo que olvidar Duele mucho pero no voy a llorar No seas la fuerte que te conozco muy bien Y aunque lo niegues y publiques en las redes Sé que me extrañas también Y soy sincero al hacértelo saber Que yo te quiero Y otra persona como yo no vas a tener Aunque es difícil yo te voy a superar Aunque te amo y todo el tiempo yo te extraño Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Duele mucho pero no voy a llorar No seas la fuerte que te conozco muy bien Aunque lo niegues y todo el tiempo yo te voy a superar Aunque lo niegues y publiques en las redes Sé que me extrañas también Y soy sincero al hacértelo saber Que yo te quiero Y otra persona como yo no vas a tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!